Hola a todos, en esta ocasión les voy a enseñar a hacer fugaceta rellena. Vamos a comenzar con la masa primero. Y acá tenemos 250 gramos de arena, 4 ceros. Y le vamos a agregar en los costados 5 gramos de sal. Recuerden que siempre yo dejo los ingredientes en la descripción del video y también en el video mismo. Bueno, una vez que le vamos a la sala del costado, acá tenemos 15 gramos de levadura fresca. De seca sería más o menos 3-4 gramos. Bien, la vamos desgratando con nuestra mano. Y en el costadito le vamos a echar una cucharadita de aceite. Puede ser oliva, aceite de girasol, eso depende de cada uno. Y luego le vamos a incorporar de a pocos 150 mililitros de agua, que está tibia. Bueno, en este momento yo le voy a agregar una cucharada de azúcar. Seguimos enterando todo. Y vamos a unir todo hasta armar nuestro bollo. Recuerden que esta masa, hay que dejarla descansar, más o menos 20 minutos, como siempre, hasta que esto duplique. Bien, una vez que tenemos el bollo de esta manera, lo vamos a amasar durante 10 minutos. Bien, y una vez que ya tenemos el bollo armado, de esta manera, lo vamos a dejar descansar 20 minutos en un lugar cálido. Bueno, gente, la masa ya descansó, la dejamos 20 minutos, y nos tiene que quedar de esta manera. Bien. Lo que vamos a hacer ahora es separar la masa en dos. Recuerden que esta es una fonseta rellena, como ya les comenté. ¿Está bien? Así que lo que vamos a hacer ahora es, hacemos un rollito, de esta manera, así está igual, como se ve. Y uno trae de ser más grande que el otro. ¿Por qué motivo? Porque el que es más grande va a estar en la base de la piscera, y el más chico es el que va a ser la tapa de nuestra fugacera. Así que, bueno, así como está acá, ahí, de esta manera, lo vamos a dejar. ¿Está bien? Ahora, lo que hacemos es, obviamente, le vamos a dar la forma del bollo, de esta manera. Ahora, le damos la forma así, ahí también lo mismo. Bien. Y ahora, estos dos bollitos los tenemos que dejar en una fuente, o en la mesada misma puede ser. Yo recomiendo dejar una fuente tapado, y en un lugar cálido, así esto puede duplicar de vuelta el volumen. Bueno, gente, ya los bollos, como pueden ver, ya se elevaron. Nos dejamos 10 minutos, y bueno, ahora vamos a hacer la fugacera. Primero vamos a retirar los bollos. Les muestro. Acá lo que tenemos es cebolla. Esta cebolla, yo después voy a dejar las instrucciones en el video, de lo que yo hago en este caso. ¿Está bien? Como pueden ver, tiene un poquito de oleano, y aceite. ¿Está bien? Aceite de olíos, o aceite de común. Eso depende de cada uno. Pero igual yo después, en las instrucciones del video, los voy a dejar. Así que, bueno, ahora, ¿qué vamos a hacer? Primero, con el bollo más grande, vamos a estirarlo un poquito. Por lo que vamos a hacer la mesada con un poco de harina. Nuestro palo también. Esta va a ser la base de nuestra fugacera. Bien, ya una vez que tengamos la masa así, la llevamos a nuestra fugacera con aceite, y vamos a estirar de esta manera. Bien, ¿cómo comenzamos? Yo que tengo jamón cocido, 150 gramos de jamón cocido, lo que vamos a hacer, es ponerlo de esta manera. Bien. Bien. Bueno, ¿qué vamos a hacer ahora? Es, vamos a estirar la otra masa, el otro bollo. Y vamos a estirar. Esta va a ser la tapa de nuestra fugaceta rellena. Súper, súper argentina. Recuerden, como siempre, yo voy a dejar siempre los ingredientes en la descripción del video. Si te gustó la receta, compartila, ponés me gusta, y lo más importante es seguirme. Suscríbete a mi canal, así, bueno, eso me va a ayudar un montón a mí. Bien, ¿qué vamos a hacer ahora? Vamos a poner nuestra tapa, y la vamos a estirar. Ustedes tienen que ver que la masa se estira fácil, o sea, con mis mismos dedos se estira y no se rompe, así que, así es como le tiene que quedar a ustedes. De esta manera. Bueno, yo en mi casa lo que hago es hacer un repulgue, para cerrar bien. Y así evitamos que se pierda el relleno y con esto también nos aseguramos que no se abra la pinza. Está bien, cada uno igual tiene su forma de hacer. En mi caso yo la hago así, la recomiendo, porque nos aseguramos que no se abra después. Obviamente, cuando hacen el repulgue, tienen que cerrar, apretarlo bien fuerte. Bueno, ahí estaría bien, perfecto, gente. Ahora lo que tenemos acá, como les dije, la cebolla, la vamos a tener en la parte superior, muy bien, ahora esto lo llevamos a un horno, unos 200 grados, más o menos, durante 10 minutos. Listo, gente. Bueno, la fogoceta ya salió del horno, ya ahora ya está cocinada, y ahora vamos a la prueba final, de cortarla, para ver cómo está. Se ve deliciosa, eh. Así que bueno, miren cómo queda ahí en el interior, así es como le tiene que quedar a ustedes. Así que bueno, gente, como siempre les digo, si les gustó la receta, no olviden poner me gusta, y bueno, lo más importante es apoyarme, suscribiéndote a mi canal. y luego, pero laaduja está y la prueba final, y, y,